¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lublu? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido el curso, mi amor? No lo entiendo. Aquí pone que he sacado un notable en conocimiento del miedo. ¡Sí no hemos dado nada de eso! ¡Es conocimiento del medio! ¿Eh? ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Qué tonto! Pero aquí... aquí pone que en esta otra me han puesto sobresaliente. ¡A ver, Lublu, déjame ver. A ver, si yo no he calentado nada. Mi vida, aquí dice sobresaliente. ¡Sí! ¡Lo raro es que lo hayan aprobado! ¡Si no sabe ni leer! ¡Muchito! ¿Qué te ha dicho de burlarte de los demás? ¿Y a ti qué te pasa, Lublu? ¡Si tú sabes leer perfectamente! A lo mejor es que necesita gafas como yo. ¡Oh! ¡Imposible! Yo veo perfectamente. Mira, aquí pone... ¡Mate! ¡Pláticas! ¡A que sí! ¡Ay, Lublu! ¡No pasa nada por llevar gafas! Mira, anima perfectamente. Óyeme, Lupita tiene toda la razón. La historia está llena de personas con limitaciones que han llegado a ser grandes genios. ¡Como Beethoven! ¡El gran compositor! ¡Mira! A finales del siglo XVIII, Viena era la capital mundial de la música. Allí vivían algunos de los más grandes compositores de todos los tiempos. Y entre ellos destacaba Ludwig van de Toben, un joven cuyo talento eclipsó a todos los demás. Su fama corrió por Europa. Todos querían escuchar la música ágil y alegre de aquel genio. Hasta que un día, Beethoven se dio cuenta de que no escuchaba algunas de las notas de su piano. ¿Se estaría quedando sordo? Al principio creía que no sería nada importante, pero con el tiempo empezó a no comprender lo que le decían. Beethoven intentó por todos los medios solucionar el problema, pero pronto entendió que no había nada que hacer. Su carácter se volvió más duraño y malhumorado. Ya solo utilizaba las notas que podía escuchar, así que su música se fue haciendo cada vez más complicada y oscura. Aunque trató de disimularlo, con el tiempo todos se acabaron dando cuenta de que se estaba quedando sordo. Era imposible que volviera a componer nada bueno. Beethoven no se dio por vencido. Pero no había nada que hacer, pero no había nada que hacer y poco a poco acabó perdiendo por completo la audición. Beethoven se puso muy triste. Ya nunca volvería a escuchar su música, así que se encerró en su casa durante años, sin permitir que nadie le viera. Pero un día cogió una de sus partituras y empezó a leerla. Aquellas notas comenzaron a sonar en su cabeza. Entonces se dio cuenta de que no necesitaba oír para sentir su música. Tan solo tenía que imaginarla. Beethoven se alegró tanto que comenzó a escribir una nueva obra. Estaba convencido de que sería la mejor de su carrera. Tras meses de trabajo, por fin concluyó su novena sinfonía. La noche de su estreno, llegó gente de toda Europa para escuchar la nueva obra del genio. Pero nadie confiaba en que un sordo pudiera crear algo bueno. Aún así, Beethoven comenzó a seguir su música leyendo la partitura. Al escucharla, todos se quedaron impresionados. Nunca habían oído nada igual. Y al terminar, el público rompió a aplaudir entusiasmado. Beethoven no escuchaba nada. No sabía si les habría gustado. Hasta que descubrió a todo el teatro en pie. Lo había conseguido. Había demostrado a todos que pese a no poder escuchar ni una sola nota, podía seguir componiendo algunas de las mejores piezas musicales de todos los tiempos. Entonces, no me ha quedado claro. ¿Bethoven necesitaba gafas como Lu Blu? No, Lucho. Beethoven se quedó sordo. ¡No! ¿Y cómo consiguió componer todas esas canciones? Ay, Luchito, es que no te enteras de nada. Beethoven no necesitaba oír para imaginar su música. ¿Has visto, Lu Blu? Siempre hay solución para los problemas. Tenés razón. Además, me he dado cuenta de una cosa. Estas gafas me quedan genial. Hasta me hacen parecer más listo, ¿verdad? Lu Blu, da igual cómo te quede. Lo importante es ver bien. Tienes razón. Mira, ya puedo ver perfectamente mis notas. Bueno, pues nada, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha salido? ¿Las notas? ¿Qué notas? Lu Blu, lo que tienes ahí. Estas. Bueno, sí. Digamos que casi hubiera preferido seguir sin ver ni torta. ¡Ah! ¡Puedes bajar eso! ¿Qué? ¡Que lo bajes! ¿Se puede saber qué es ese ruido? Es mi nueva canción. La he llamado... ¡Goltera en la madriguera! ¿Canción? Pero, pero, pero... Si tú ni siquiera sabes tocar este aparato. Bah, siempre estás igual. ¿Es que no has escuchado la historia de Beethoven? ¡Tus limitaciones no te pueden impedir ser toda una estrella de la música! ¡Vas a ver! ¡Esto va a ser un éxito mundial! ¡Me crees! ¡Pas la sola! ¿Has dicho algo? ¡Que me crees! ¡Pas la sola! ¡Ah! ¿Qué? Nada. La fama del compositor Beethoven Por toda Europa se hizo tan enorme Se fue quedando sordo y no tenía cura Solo escuchaba las notas más oscuras Pensaban que no volvería a componer Malhumorado no sabía qué hacer Perdió por completo la audición Y su popularidad desapareció Lógicamente todo Un genio de renombre Aunque no pudiese escuchar Sus composiciones Fueron de las mejores Su música es universal Estuvo algunos años encerrado en casa Pero un buen día en un momento de nostalgia Tomó una de sus partituras y al leerla Las notas sonaron de nuevo en su cabeza Aunque Beethoven no podía oír Se dio cuenta que podía sentir Tan contento que volvió a componer Obras maestras Surgieron del papel Lógicamente todo Un genio de renombre Aunque no pudiese escuchar Sus composiciones Fueron de las mejores Su música es universal La novena sinfonía estrenó De toda Europa Mucha gente llegó Cuando la obra Llegó a su fin El público de pie Comenzó a aplaudir Lógicamente todo Un genio de renombre Un genio de renombre Aunque no pudiese escuchar Sus composiciones Fueron de las mejores Su música es universal Llegó a su fin ¿Señor a su fin